y la administración local entregó nuevos avances sobre los cambios en la actitud cívica de los caleños en el marco del programa Micali Soñada. El rechazo a la violencia interpersonal a disposición de los ciudadanos para obedecer la ley y la baja ocurrencia de situaciones conflictivas en la ciudad fueron algunos de los indicadores que tuvieron un aumento positivo según el diagnóstico de cultura ciudadana para el 2016. Tiene que ver con el eje de rechazo a la violencia sí que tiene dos factores uno positivo y uno que tenemos por mejorar el positivo es que han disminuido las justificaciones para el uso de la violencia digamos en el campo de las relaciones interpersonales pero de manera preocupante lo vemos como alcaldía han aumentado las justificaciones para el uso de la violencia en la crianza de los hijos y contra la mujer. Las riñas por música a volumen en exceso y las riñas entre borrachos siguen siendo las situaciones que más conflictos generan. Se indagó también el tema de relación con la ley, de relación con lo público, el tema de seguridad y por supuesto todo el tema que tiene que ver con la generación de confianza entre ciudadanos. Según Carolina Campo para contribuir al mejoramiento de los índices de seguridad se creará el programa Desarmémonos por la Vida. El diagnóstico fue el resultado de una encuesta que se realizó a 1.840 personas por Corpo Visionarios.